Muy buenos días a todos y bienvenidos. Estamos en un lugar muy especial. Estamos con Josep Polgado, que es el responsable de innovación educativa de la Universidad Rovira y Virgili, Facultad de Educación en el campus del Ebre. Josep, bienvenido y cuéntanos dónde estamos. Hola, buenos días. Mira, estamos en el aula ideas del campus de las Terras del Ebre, que es un campus de la Universidad Rovira y Virgili, que tenemos en la ciudad de Tortosa, y es un aula que está basada en el proyecto Reinvent the Classroom, que lidera HP, dentro de Campus of the Future. Y hemos tenido la gran suerte de poder conseguir un aula de este tipo para favorecer que la formación inicial de los futuros maestros que formamos aquí en este campus sea de la máxima excelencia. Cuéntanos, esto es un aula que se ha dividido en varios espacios, ¿no? Sí, vamos a hacer un recorrido por el aula, tal como estáis viendo ahora en imagen. El nombre que le hemos dado al aula es Ideas, para favorecer la creatividad de nuestros alumnos. Entonces, el aula está dividida en diferentes espacios. Ahora está el espacio donde los alumnos piensan. Y entonces aquí los alumnos generan diferentes acciones, piensan sobre diferentes propuestas, y pasamos después a donde los alumnos diseñan. De acuerdo, y está formado, como podéis ver, con un vinilo que consideremos que es muy sugerente. Uno de los apartados del aula, que es el apartado del espacio maker, donde realizan acciones. Y aquí tenemos, en el vinilo, puedes ver que lo tenemos titulado como Steam, porque los alumnos realizan esta filosofía de trabajar la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas dentro de los diferentes proyectos. Y finalmente, tenemos un espacio que aún no está por acabar, donde los alumnos presentan. Aquí tenemos unas gradas, donde los alumnos estarán esperando que sus compañeros les realicen las presentaciones. Y en el espacio que tenemos aquí, en blanco, van dos pantallas muy grandes, donde todas las acciones que se realicen queden plasmadas en esta pantalla y también en pantallas digitales interactivas, como la que estamos viendo ahí en el fondo, que en este caso es de la marca SMART. Magnífico. La verdad que es un espacio precioso, muy inspirador, y donde, si bien entiendo, los futuros maestros se están formando con la filosofía maker, con un espacio donde pueden trabajar de forma colaborativa, por grupos y en proyectos. ¿Es correcto? Correctísimo. Sí. Teníamos desde el inicio un laboratorio de educación y tecnología con muchas herramientas. Nos dimos cuenta que necesitamos un plus más. Y este plus vino fruto de una de las sesiones que nosotros hacemos en formación permanente y los viajes que hacemos también para ver qué propuestas educativas a nivel mundial existen, donde se daba información sobre el proyecto Reinvente Classroom, que lidera HPE. Tuvimos la gran suerte de que esta propuesta fue aceptada y iniciamos, en su momento, hace ya unos años, diferentes acciones para culminar con este aula, que actualmente es el primer año, y esperemos poderla estrenar pronto. Debido al problema que tenemos de la pandemia, desgraciadamente no podemos hacerlo. Magnífico. ¿Cuál será el primer proyecto que realizaréis? Bien, tenemos en nuestra filosofía de trabajo dentro de este aula diferentes proyectos, pero lo primero que vamos a hacer, después de que todos los alumnos y profesores tengan una formación en este aula, el proyecto que queremos realizar es que todos los alumnos diseñen actividades basadas en la filosofía que tenemos en el aula y nuestra idea es invitar a que alumnos de edades comprendidas entre 3 y 12 años de centros de la demarcación, centros educativos de la demarcación, puedan venir aquí a realizarlas. Y he visto también que en la zona de pensar había un kit de realidad virtual de HPE. Sí, este kit de realidad virtual de HPE está también pensado porque una de nuestras máximas expectativas es que los alumnos realicen una inmersión también en este aula y por eso utilizamos la realidad virtual. Pues te agradecemos mucho tu tiempo, esperamos que el proyecto de creación de experiencias en realidad virtual sea una realidad cuanto antes, nos parece de verdad lo más innovador y os felicitamos por la idea. Pues muchísimas gracias y entendemos que es altamente recomendable también para universidades.